Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de disrupciones diálogos sobre docencia. Hoy voy a tener una conversación muy interesante con Luis Alonso Arrieta Ávila, quien es el coordinador de calidad de la Universidad Castro Carazo. Hola Luis Alonso, bienvenido. Hola doña Leonora, hola a todas y todos. Mira, primero contanos qué es eso de coordinador de calidad, qué haces en la Universidad Castro Carazo. Sí, gracias por invitarme. El coordinador de calidad lo que yo hago es poder ayudar a que se gestionen procesos que tienen que ver con la experiencia de la universidad, no solo a nivel de cómo es la experiencia en los espacios de aprendizaje, sino toda la experiencia universitaria, cómo estamos desarrollando que esa experiencia sea lo más placentera y sobre todo lo más coherente con el modelo educativo de la universidad. Entonces, cómo el proceso de matrícula, los espacios de enseñanza y aprendizaje, las actividades complementarias que desarrollamos, como las que desarrolla bienestar estudiantil, cómo toda esa experiencia va en coherencia con el modelo educativo. Entonces, eso es lo que busca calidad académica. Pues muy bien, y en esa búsqueda de un bienestar general en la universidad, nos hemos comprometido con un cambio de cultura, porque cuando uno quiere avanzar hacia un mayor bienestar, hay cosas de la cultura que hay que cambiar. Y ese es un gran reto que tenemos en este momento. ¿Cómo has participado en ese proceso de cambio de cultura y pensado? ¿Cuáles son los retos más grandes? ¿Tiene una institución que puede ser la nuestra o cualquier otra si quiere cambiar la cultura? Sí, en varios de los espacios que hemos tenido referente al cambio de cultura, hemos hablado de que la cultura evoluciona. Entonces, así como nosotros evolucionamos, también la cultura evoluciona. La cultura es ese sello que le da la identidad a la institución. Y creo que en ese sentido, la coherencia es ese rumbo de la cultura, el que vamos. Y el reto principal es justamente cómo somos coherentes con eso que estamos diciendo. Por eso el lema de calidad académica es seamos lo que decimos, ¿verdad? Porque justamente buscamos que la cultura sea esa coherencia con hacia dónde queremos ir, cuál es el cambio que queremos hacer y cómo eso se vive en el día a día. Cuando estábamos conversando de este diálogo que íbamos a tener, vos me hablabas de que te gustaría avanzar hacia una cultura de paz. Primero, quisiera saber por qué querés que avancemos hacia una cultura de paz. Y segundo, que me digas qué es una cultura de paz. Claro. Bueno, mi formación base es en psicología y después cómo me especialicé en derechos humanos y justamente educación para la paz. Es un tema que para mí es transversal y que debería ser fundamental como un proceso de calidad. No podemos hablar de calidad académica sin hablar de una convivencia pacífica, de estrategias de resolución de conflictos. Entonces, eso es parte de la cultura de paz y una cultura de convivencia. Y algo que para mí es fundamental y que por eso me gustó para el tema de hoy es porque cuando yo ingresé a la U, ya no solo como docente, sino tiempo completo, y empecé a vivenciar más el modelo educativo, me pude dar cuenta cómo esa práctica que tal vez yo ya tenía, no tenía un nombre específico y lo fui aprendiendo con la cultura de paz, pero después le pude poner nombre cuando entré a la U, que es nuestro modelo de conformación. Entonces, me parece que cuando hablamos de cultura de paz, está muy relacionado, intrínsecamente relacionado con el modelo. No podemos desligarlos. Y una cultura de paz básicamente es una cultura que trabaja en rechazar la violencia y en resolver los conflictos de manera pacífica, entendiendo los puntos de vista de la otra persona, llegando a acuerdos y desde ahí poder ir construyendo en sociedad. Entonces, es partir de entender mis puntos, los puntos de los demás y el impacto que tenemos unos con los otros. O sea que en este cambio cultural que estamos viviendo como organización, lo que decías al principio, estamos buscando la coherencia. Una coherencia, que la cultura sea coherente con el modelo educativo, que en la Universidad Castro Carazo es la ecoformación, y eso significa o se traduce en acciones diarias relacionadas con una cultura de paz. que decías que es una cultura que no sea violenta, pero ¿paz con quién o cómo? Claro, sí, cuando partimos de crear una cultura de paz, es paz conmigo mismo, entenderme yo, conocerme yo, paz con las demás personas, ver el tema de convivencia con las demás personas, incluso con nuestro entorno. Por eso mencionaba que cuando llegué al aula y pude poner nombre, porque nosotros desde el modelo hablamos que ese es el triángulo de la vida, ¿verdad? Entonces, entender el triángulo de la vida es entender cómo las acciones que yo hago repercuten en mí mismo y cómo afectan a los demás y cómo afectan nuestro espacio. Entonces, la cultura de paz se construye en primera instancia entendiéndome yo, ¿verdad? Entendiendo cuáles son mis posiciones, mis posturas, por qué creo yo eso, cuál es mi historia, cómo me he ido formando para tener las ideas y las opiniones que yo tengo en este momento. Pero también tener la apertura y la flexibilidad de escuchar las otras posiciones, los otros puntos de vista, entender esas vivencias, desde dónde está hablando la persona, ¿verdad? Y desde ahí ir construyendo esa cultura de paz tendiendo fuentes. Mencionabas también la relación con el ambiente, con el entorno. Exacto. ¿Por qué? Porque el entorno, nosotros hablamos de que el espacio físico o el espacio digital es el tercer maestro. Lo mismo pasa en un espacio de cultura de paz. No podemos crear un espacio de paz pensando solamente en mi relación uno a uno, sino también cómo estamos diseñando un espacio que propicie la relación con las demás personas, la convivencia, espacios que permitan el diálogo, que me inviten a relacionarme, que sean espacios abiertos. Por ejemplo, nosotros tenemos desde el espacio físico o también el espacio virtual, y además tenemos la Marta, ¿verdad? Como nuestra ola verde. Entonces, son diferentes espacios que todos nos invitan a conversar, a reflexionar, al diálogo. Entonces, es también ir repensando cómo estamos usando los espacios, no solamente pensar en una cultura de paz uno a uno, cómo me relaciono yo con una persona directamente, sino cómo el mismo espacio invita a que podamos tener ese diálogo. ¿Qué es la Marta? La Marta es el refugio de vida silvestre que custodia la universidad. Ah, pues muy bien. Entonces, además del espacio físico, el espacio virtual, ¿está un espacio natural? También con la vida natural hay que tener una relación de paz y de respeto. También lo que hablabas me parece muy importante que es un conocimiento interno de quién soy yo y cómo puedo llegar a tener una relación pacífica conmigo misma, de quién soy, y cuáles son mis gustos, mis necesidades, lo que no me gusta, lo que le tengo miedo, y la relación con las demás personas, que también sea pacífica y respetuosa. A mí todo eso me parece que es maravilloso, y yo dudaría que alguien estuviera en contra de buscar ese equilibrio y esa paz conmigo misma, con los demás, con el ambiente, que incluye el ambiente natural, físico, digital. Pero, aunque todos estemos de acuerdo, eso es difícil, porque implica cambiar toda la visión y toda la cultura y todo lo que yo he aprendido, hasta haber llegado aquí donde estoy. Entonces ahí está el reto, me parece. Por un lado, entender cuál es la cultura que queremos, claro, pero a veces en palabras es muy hermoso, y uno dice, sí, yo me matriculo con esa nueva cultura. Pero, ¿se pueden enfrentar resistencias a la cultura? Claro, creo que una de las mayores resistencias tiene que ver con el lenguaje que usamos y cómo eso nos permite identificar esa cultura de paz. Muchas veces los cambios tienen esa resistencia, porque por un lado estamos acostumbrados a ciertas prácticas, ciertas pautas, y por otra forma, porque siempre las hemos nombrado y le hemos dicho de alguna forma a esas mismas prácticas, ¿verdad? Entonces eso nos genera un imaginario de cómo nos tenemos que relacionar. Por ejemplo, cuando hablamos siempre del otro, la otredad, y los enajenamos a las demás personas y decimos, es que eso no me toca a mí, o eso es la otra persona. Entonces ahí estamos, de manera consciente o inconsciente, poniendo una resistencia. O también cuando hablamos, por ejemplo, de hay que promover espacios de tolerancia, pero no es lo mismo la tolerancia que el respeto, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de tolerancia, está muy enfocado, nosotros nos imaginamos a, me aguanto algo, ¿verdad? Aunque no me guste, porque ¿qué queda? Se ve como, lo tengo que hacer porque es una imposición. Eso generalmente es el imaginario de tolerar. Pero cuando hablamos de respeto, es un paso más allá, porque implica no solamente estar en una situación que puede ser incómoda para mí, sino también intentar entender el punto de vista de la otra persona, la experiencia, desde dónde me está hablando. Pero entonces, creo que eso es un primer punto para ir afrontando la resistencia, tener esa flexibilidad. Por un lado, de estar en esas situaciones incómodas, pero por otro lado, también ir analizando cuál es el lenguaje que estamos usando, cómo lo estamos usando, y cómo eso afecta también la forma en la que pensamos y la forma en la que actuamos. Sí, es un proceso complejo, el hecho de procurar un cambio de cultura, porque no solo implica, bueno, si yo me comprometo con esta cultura de paz, tengo que cambiar no solo lo que hago, sino cómo digo las cosas que, no solo lo que hago, sino en mi diálogo común, para no contradecirme a mí misma. Es un cambio muy profundo, y entiendo por qué hay resistencias, ¿verdad? Porque la gente puede decir, bueno, yo lo he hecho así toda la vida, y está bien, y por qué tengo que cambiar por una parte, o por otra parte, porque siempre me están corrigiendo, me están diciendo que no lo diga así, que lo diga así. Cuando es lo mismo, ¿qué necesidad con esto? ¿Qué necesitamos en nosotros mismos y en las demás personas para poder avanzar en cambios de conducta hacia la cultura deseada, en cambios de pensamiento, y en cambios de lenguaje? ¿Qué se necesita? Se necesita mucho, creo. Sí, creo que ahí el primer paso es justamente el tema que vamos a abordar hoy, que es el pensamiento flexible. Si nosotros logramos desarrollar espacios y practicar todos los días el pensamiento flexible, poco a poco podemos ir cambiando hacia esa evolución cultural que queremos, hacia una construcción de espacios de convivencia y espacios de paz, porque justamente el pensamiento flexible nos ayuda a entender en qué situaciones o en qué espacios estamos demostrando esa rigidez y cómo poco a poquito ir moldeando, la verdad, no es un paso también de así se hace una cosa hoy, vamos a cortar de cero y empezar otra vez, porque generalmente eso es lo que causa más resistencia, sino cómo poco a poco puedo ir moldeando ese proceso y practicando ese pensamiento flexible para llegar a la cultura deseada. Bueno, hay que practicar el pensamiento flexible de CIS, o sea, no nacemos con el pensamiento flexible, ¿qué hay que hacer? ¿hay que desarrollarlo? ¿cómo es el asunto del pensamiento flexible? Exacto, cuando hablamos del pensamiento flexible es poder entender que siempre podemos hacer las cosas de manera diferente. Muchas veces pensamos que el pensamiento flexible está solamente asociado, por ejemplo, al tema de creatividad e innovación y que eso significa hacer cosas nuevas desde cero, pero en realidad el pensamiento flexible tiene que ver con el poder analizar qué puedo ir haciendo yo de manera diferente, cómo puedo ante una situación, ya sea un reto, un desafío, un estudio, qué puedo hacer yo diferente, y partir de que es algo que estamos practicando todos los días, no solamente en un espacio académico. En el programa anterior de disrupciones, la compañera Ariana, la compañera Ivania mencionaban algunos ejemplos de cómo practicamos el pensamiento flexible, por ejemplo, si vamos, ellas mencionaban ir en el carro manejando y que hay un problema y tengo que cambiar de ruta, bueno, pensar en esa nueva ruta, pero por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un desayuno y queremos agregar un ingrediente diferente a la receta, tal vez original que nos enseñaron, porque se nos ocurrió, porque se nos antojo algo, ahí estamos practicando también el pensamiento flexible, porque estamos partiendo de algo que ya conocíamos, pero lo estamos modificando también. Entonces, son acciones muy concretas que en el día a día estamos demostrando el pensamiento flexible y que lo podemos ir desarrollando poco a poco. Pero eso que me estás diciendo, entonces a mí me suena, yo como maestra de preescolar, que sí nacemos con un pensamiento flexible, porque siento que los niños, tienen ambos, bueno, muchos tipos de pensamiento, pero tienen tanto un pensamiento flexible como un pensamiento rígido, porque por un lado, les gusta agarrarse de lo que ya conocen y las cosas se hacen así, y a mí me enseñaron a hacerlo así, y entonces los niños piden mucha repetición, pero por otro lado, no tienen miedo de probar cosas nuevas. Me parece que entonces ese tránsito entre que lo que conozco me da seguridad y el no temor a probar cosas nuevas que tiene la niñez, que tienen los niños y las niñas, puede ser que lo hemos ido perdiendo y es lo que necesitamos recuperar. Sí, sí, desde las neurociencias, por ejemplo, ya se ha comprobado justamente que al cerebro le gusta la predicción y la rutina, porque es algo que se puede anticipar, pero al mismo tiempo, todo lo que sea novedoso, le llama la atención y va a ser un disparo, por ejemplo, de serotonina, va a activar las neuronas. ¿Por qué? Porque la innovación nos llama la atención, nos gusta la sorpresa, el juego, la lúdica, todos esos son elementos importantes dentro del pensamiento flexible. Y es importante entender que en ese proceso que usted menciona, doña Nadel, y que lo tenemos desde niños y queremos tanto la repetición como la innovación, ahí lo que media es el proceso cultural, el contexto. ¿Qué tanto estamos motivando o incentivando este tipo de espacios para poder compartir ideas, para compartir percepciones diferentes, para explorar, para construir y después también para consensuar y llegar a acuerdos? Entonces, son esos espacios los que al final nos van a ayudar a fortalecer o no el pensamiento flexible con el que ya veníamos. Muy interesante hacer énfasis en que no es que ahora vamos a, como dijiste vos, a quitar todo lo que habíamos hecho y ya no vamos a tener un pensamiento estructurado ni un pensamiento que me permita anticipar y ahora todo va a ser flexible. Ni al contrario, porque es que a veces en educación vamos como en un péndulo, ahora todo va a ser puro contenido, ahora todo va a ser pura metodología. No, lo que tenemos que aprender es a saber cuándo tener un pensamiento estructurado que me permita sacar las tareas, que me permita cumplir con mis metas, que me permita evaluar cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? pero al mismo tiempo no tener miedo abrir mi pensamiento y en ocasiones a dejarme divertir y dejarme estimular por la sorpresa y por el pensamiento flexible. Sí, de hecho creo que ese equilibrio lo hemos podido vivenciar muy bien ahora durante todo este proceso de pandemia y ahora esta nueva adaptación porque esa sacudida con la pandemia nos obligó quisiéramos o no a ir desarrollando ese pensamiento flexible, buscar nuevas formas de cómo hacer las cosas que ya veníamos haciendo, por ejemplo los espacios de aprendizaje, cómo vivenciarlos ahora de manera virtual, pero al mismo tiempo saber que en este proceso de transición no estábamos solos, que teníamos otras personas que estaban pasando por lo mismo, que teníamos esas redes de apoyo, que había prácticas seguras que podríamos también ir incorporando en esa transición nos ayudó a mantener ese equilibrio, ¿verdad? No era solamente adáptese a esta virtualidad y adáptese a esta nueva realidad, pero vea también qué de lo que ya traía puede seguir aplicando nada más readecuándolo, ¿verdad? Entonces fue como ir moviéndose como ustedes decían, no en un péndulo extremo sino viendo de ambas prácticas cómo podemos ir construyendo esta nueva realidad. Un poco para entender cómo es que podríamos tener respeto con las otras personas, con los otros seres vivos, con otras culturas, qué es lo que nos daría el pensamiento flexible. Hablabas en una conversación que teníamos sobre la empatía sobre la empatía, ¿podés decirnos qué es la empatía, cómo se desarrolla la empatía, por qué es importante y cómo ayudaría a que cultivemos ese pensamiento flexible. claro, generalmente se habla de empatía como la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y aquí lo que hablamos es de poder identificar primero, ese es el primer paso, poder identificar las emociones que tienen las otras personas, poder ver que por sus gestos, por su lenguaje corporal, por lo que está diciendo, entender un poquito el estado mental de la otra persona, cómo esta persona se puede estar sintiendo, cuáles pueden ser las causas que lleven a la persona a sentirse de esa manera, entonces, desde ahí empezamos a construir la empatía y es importante entender también que para poder ir desarrollando esta comprensión de cómo se entienden y cómo se vivencian las experiencias de las demás personas, yo tengo que partir de un contexto donde pueda interactuar con estas otras personas y ver otros puntos de vista, entonces, si yo estoy en espacios o contextos sumamente homogéneos donde solo me relaciono con personas que piensen igual que yo, que hablen igual que yo, que te hago una historia igual que la mía, eso, aunque nos ayude a relacionarnos y a desarrollar empatía, nos limita también en la capacidad de entender esas otras historias porque volvemos al mismo punto, si solo nos relacionamos con puntos de vista iguales, con contextos similares, empiezo a generar esa idea de otredad, entonces, cuando hablamos de construir empatía, construir espacios de diálogo, es ir rompiendo poco a poco esa idea de otredad y pasar más bien a la diversidad, todos estamos dentro de este contexto planetario y deberíamos vivenciar y reconocer esos otros puntos de vista, no verlo como el otro o la otra, porque entonces ahí empezamos a separar a las demás personas y empezamos a perder esa empatía por los demás. Todo este cambio de pensamiento, cambio de actitud, cambio de vocabulario, de lenguaje, que busca un cambio en la cultura, dentro de la organización hay un grupo que está encargado de hacer ese cambio cultural, por ejemplo, vos que sos coordinador de calidad te encargaron a vos hacer ese cambio y para que nazca una cultura ecoformativa y de paz en la universidad. Sí, exactamente. Actualmente estamos trabajando con el proyecto Cultura que tiene cuatro aristas diferentes, la idea es poder ver esta evolución cultural desde acciones más concretas, como usted decía, poderlo aterrizar, para cómo vivenciamos ese cambio. Entonces lo vemos desde el liderazgo, cómo estamos pensando en el liderazgo y esta evolución, por ejemplo, entre una jefatura y un liderazgo, cómo se va cambiando esa percepción. También estamos trabajando a nivel de funcionamiento organizacional, cómo las prácticas, las políticas, las acciones que vamos realizando van en esa coherencia también con el cambio cultural y también promueven esa empatía. También la transformación en la comunicación, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos colaborando con las demás personas y también cómo hacemos para promover la innovación, la agilidad, ¿verdad? Y todo esto cómo nos lleva justamente al pensamiento flexible. Pero no te entendí bien porque, o pregunté mal yo, porque donde te digo que si hay una persona responsable del cambio de cultura, primero me decís que sí, pero después me hablas de liderazgo, de políticas, de comunicación, de jefaturas, eso no lo puede hacer una sola persona. Exacto, justamente la idea es todos estamos moldeando cultura en conjunto, no puede una única persona encargar todo el proceso de transformación. Puede haber que haya equipos que ayudan a liderar el proceso, pero al final la transformación cultural la vamos desarrollando entre todos, igual que la empatía y la cultura de paz se construye entre todas y todos. Es que no sé si pregunté mal o entendí mal, pero en realidad la cultura de paz o las culturas se construyen entre todas las personas. No puede haber una persona que venga e imponga y diga esta es la cultura. Bueno, sí puede, los dictadores lo hacen, pero eso no es el... Ese no es el punto, ¿verdad? Sino que haya una construcción colectiva, sobre todo si es una cultura de paz, ¿verdad? Entonces debe haber una... Eso no significa que no haya personas que lideran, ¿verdad? Porque también si cada quien jala para su lado, pues se hace un desorden. Sí hay personas que lideran, pero aún cuando hay personas que lideran, yo me imagino que es diferente quien va a liderar para que nos encaminemos todos y todas hacia una cultura de paz, a quien va a liderar para que se establezca en una institución una cultura de obediencia ciega y absoluta. Exacto, exacto. Y eso lo estamos viendo desde la forma en la que estamos construyendo esta propuesta de evolución cultural. No fue un proceso vertical, unilateral, sino que fue un proceso participativo, de consulta, de realimentación, porque justamente lo que buscamos es que sea un proceso vivo que se construya y reconstruya a partir de las experiencias y las voces de las demás personas, no solamente un único punto de vista, sino que es una evolución cultural que estamos construyendo entre todas y todos. Pienso que es un gran reto para las personas, para todas las personas que participan en la construcción de una cultura. Es un reto colectivo porque vamos a tener que respetar a las otras personas, conocer a las otras personas, ponernos en los zapatos de las otras personas, pero también en mi interior yo voy a tener que hacer un cambio de mi pensamiento y buscar oportunidades en las que yo puedo tener un pensamiento más flexible, un cambio en mi lenguaje, cómo estoy refiriéndome a las cosas y un cambio en mi comunicación. No es tarea fácil ni para una organización, ni para el colectivo, ni para la persona. Exacto, y yo creo que parte de esa coherencia es poder entender también que si somos coherentes, somos coherentes en todos los espacios, no solamente en el espacio laboral. Entonces, cómo estamos viviendo el día a día, qué información consumimos, cómo la estamos compartiendo, ¿verdad? Todo eso alimenta también el proceso de evolución cultural. Entonces, es un reto muy grande porque es empezar a partir de cuestionarse, que yo creo que es lo más difícil, empezarse a cuestionar qué consumimos, qué vemos, cómo lo estamos reproduciendo en los diferentes espacios, sea personal o laboral, y cómo eso puede ayudar o no a esa evolución que queremos. Entonces, creo que es ir poco a poco identificando esos puntos de mejora y algo que nos ha ayudado en este proceso de cultura ha sido justamente que lo vamos construyendo de la mano. Que no ha sido un proceso ni un corte tan radical de esto es lo que viene ahora, ¿verdad? Sino que hemos tenido esa oportunidad de ir construyéndolo poco a poco, de revisarlo, de hablarlo, y desde ahí que surgieran las propuestas. Eso le da un valor mucho más enriquecedor y también es más propio porque no es una cultura ajena, es una cultura que como usted decía la hemos ido construyendo entre todas y todos. Entiendo que entonces la visión en este momento o el interés o el propósito de la universidad en este momento es avanzar hacia una cultura de paz al interior de la universidad y para eso pues tenemos que apoyarnos unos a las otras en el desarrollo del pensamiento flexible, en el desarrollo de la empatía, en una comunicación más asertiva, un uso de lenguaje más apropiado y pues vamos a tener que ayudarnos unos a las otras porque es un reto grande pero creo que ese es el papel de una comunidad, ¿verdad? Poder darnos apoyo mutuamente. Eso al interior de la universidad pero vos ¿ves que hay algún papel de la universidad hacia afuera, hacia la sociedad? Sí, claro. Siendo coherentes en este proceso vamos a tener un impacto primero en la comunidad universitaria, ¿verdad? Si todos somos coherentes eso también lo van a vivenciar los estudiantes, el personal administrativo, el personal docente y eso se va a replicar en otros espacios y desde las mismas experiencias de aprendizaje que estamos desarrollando podemos ir generando herramientas o recursos para ir promoviendo ese pensamiento flexible desde que nosotros por ejemplo como docentes nos cuestionemos ¿qué tipo de material estoy utilizando? ¿qué poblaciones estoy visualizando? Por ejemplo, si a mí me gusta compartir en mis espacios de aprendizaje noticias relevantes de lo que está pasando en el país ¿cómo lo estoy desarrollando? Doy espacios para diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, o si promovemos por ejemplo que se cuestione la forma en la que interactuamos a través de redes sociales que es un uso de tecnología que se está utilizando mucho hoy en día el uso de las redes sociales esto por un lado nos da muchísima información acceso a muchísimos recursos pero por otro lado ha ido generando lo que se conoce como una cámara de eco ¿verdad? Entonces solo oigo opiniones de personas que piensan igual que yo o que están de acuerdo conmigo entonces eso puede dar un falso sesgo de que yo estoy en lo correcto porque las demás personas piensan lo mismo que yo y me están dando la razón cuando puede ser nada más que todas las personas con las que yo me reúno en una red social piensen igual que yo entonces ir generando estos espacios para cuestionarnos qué información qué información estamos viendo cómo lo estamos visibilizando a quiénes estamos visibilizando en nuestros discursos y en nuestras prácticas eso nos ayuda a promover el pensamiento flexible para trabajarlo de forma transversal en nuestros espacios de aprendizaje con esa intención una intención de visibilizar a las demás personas de generar espacios de convivencia de poder poner las reglas claras por ejemplo desde el principio nosotros tenemos como buena práctica en la universidad que los entornos virtuales siempre tienen un espacio de cuáles son las normas de convivencia en la universidad ya desde ahí empezamos a ir mediando este pensamiento flexible para que las personas entiendan este es un espacio de respeto es un espacio de diálogo para escuchar las diferentes opiniones pero siempre las vamos a manejar en el marco del respeto en el marco de la inclusión entonces eso nos ayuda a ir dando esas bases o esas líneas para ir promoviendo el pensamiento flexible bueno Luis Alonso muchísimas gracias por haber aceptado venir a conversar conmigo sobre esos temas que son tan fundamentales en el marco de que uno está intentando cambiar una cultura que significa cambiar la comunidad cambiarnos como colectivo y cambiarnos individualmente tarea que no es fácil pero en educación normalmente las cosas no son fáciles y toman tiempo pero quienes estamos convencidos y convencidas que es a través del aprendizaje y la educación donde podemos llegar a ser mejores personas para nosotros mismos los demás y el mundo en que vivimos el medio ambiente tomamos el reto de hacer las cosas porque es difícil pero es posible y sobre todo si tenemos una colectividad que está en disposición de apoyarnos unos a los otros muchísimas gracias por dialogar con nosotros sobre este tema y a ustedes muchísimas gracias por haber compartido con Luis Alonso y conmigo estas interesantes reflexiones y les esperamos pronto en otro programa de disrupciones diálogos sobre docentes de disrupciones de disrupciones de disrupciones de disrupciones de disrupciones